Con estos versos sencillos Venimos a interpretar nuestra historia Contar de misión es un relato Hay muchas voces y trato De nadie dejar afuera Desde ahora hasta que muera Cantaré la historia nuestra Explicarán las maestras todo cuanto no adujera Porque al cantar se resume Se muestra lo sustancial Y es una labor crucial Comprender que la memoria Cuando relata una historia Oculta en marca retrata Exalta en salsa ata Apostrofa o enaltece Narra como le parece Ser cascada o catarata Yo no soy un martín fierro Solo soy un rimador Y opino por amor a mi tierra colorada Cuento su historia cantada Y elijo lo destacable Para que mi lengua hable Invoco a tu pa' querido Y te ruego pueblo herido No olvides lo inolvidable Es un arroyo de versos La cantata de la tierra Roja es como la guerra Gloriosa como el amor Y aunque el filo del dolor Haya abierto tantas venas Hay una raíz que es buena Del árbol de la memoria Para conocer tu historia Tierra roja sin cadenas La cantata de la tierra La cantata de la tierra